Bueno, el programa de agua potable que se ha hecho año con año y la inversión de nuevas redes de suministro, eso ha permitido que cada año baje el número de atención de comunidades. Ya el año pasado en relación a 2014 atendimos aproximadamente 127 comunidades menos, llegamos a tener casi 500, que fue el número pico en el año 2012 y 2013.